hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo tener diario en nuestro pc organizado por fecha no se preocupen aquí porque ponga 19 euros el inconveniente es solamente una ventanita que sale al principio es compartir con todos estos windows prácticamente todo desde windows xp todos además el diario está protegido por contraseña vamos a darle a download vamos a darle aquí para no esperar ni los tres o dos o cinco vamos a buscar el archivo son solamente 5 megas no consuma apenas recursos porque comenta nada le damos a español el siguiente acepto siguiente podemos hacer esto tranquilamente que no que no nos va a instalar cosas extrañas y está la ventanita para decir simplemente dándole a continuar ya lo tenemos totalmente operativo y lo primero es crear un nuevo usuario le damos ok vamos a poner un nombre de usuario una contraseña le repetimos y luego un email para recuperar en caso de que perdamos la contraseña le damos ok avisa que ya ha sido creado el perfil ahora ya puedo escribir lo que quiera y si quedará nadie lo hemos grabado pues el día 28 que es el de hoy pero también puedo anotar en otro día diferente por ejemplo el 22 de abril puse esto y se queda ahí ya puedo darle aquí y me lleva al día actual automáticamente por supuesto el texto es modificable en cuanto a la fuente el estilo puede también cambiar lo que es la alineación puede hacer que el primer día de la semana sea sábado o domingo también se puede cambiar el color de fondo se puede exportar a word se puede exportar al archivo de texto rft html también se puede importar desde texto rft se puede imprimir también la copia del programa con todo el texto que tengamos ya introducido aquí le damos a exportar y luego por ejemplo nuestro pc puse entraríamos a importar así no perderíamos de un pc a otro lo que es todo nuestro diario bueno pues no tiene mucho más pero que os haya gustado comentadme si os gusta un saludo y chao chao